No me han recordado, si he subido mi primer video al canal de YouTube, quiero hacerles una noticia, que si se suscriben voy a mandar unos, como se dice, un poco de plata a mis seguidores. Tenemos que llegar a más de 100.000 likes, si no los llegamos no haré ese sorteo, así que dale like, dale like y dale. Hoy quiero mostrar todos mis personajes de Brawl, de Brawl de Tar, es que... Pero voy a poner cámara, quiero poner cámara, papito. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, vienen los chidos. Los chidos, 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 chidos. Mira cuántas copas tengo, lo tengo el primo aquí, aquí vamos a mostrar mis manos. No, no lo voy a sacar. Tengo a la Shirley, a la Anita, a Gold, al Gold, al Bull, a las AJ, al Brock, que es con las 1000, al Dynamite, que es con las 2000, el primo que te toca en las cajas Brawl, el Barley. Poco, Rosas, Darry, Penny, Carl, Frank y Bibi. No sé cuál de estos usar. Voy a sacar. No, ya salió. Ahora sí, no lo sé. Voy a poner un primero a Fubo, a Fubo, a Fubo y a Fubo. Ay, ya está. Siempre cuando digo que es bueno mi equipo, es malo. Mira, ahorita voy a decir, es bueno. ¿Vieron? No, manos, güey. Este asco. Proba bien, cae de cebolla, güey. Este video lo voy a hacer un poco más tranquilo. Vamos a ver qué tan bien, güey, a todos estos cracks. Tengo doble burbuja, güey. No, manos. Cuéntenme en esa pelota para mí. ¡Para mí! Feo, güey. Este no sabe que tiene que ser un dibujo para mí. ¡Hala, chicas! ¿Visabas que con... ¡Uy! Maté con un ojo con mi burbuja. Ahí se lo voy a poner en cámara lenta. No, que no, mamas, güey. Miren esa burbuja, ¿qué hice, güey? No, lo mataron a esa luna, güey. Ahora estaba a revoltar una. No, 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 no mames, güey. No mames, no mames. Chicos, me mató con esa burbuja. No lo permití que cometan un gol. ¡Chicos! Ahora sí, jugaré como un crack. ¡Oh! ¡Oh, mi chuchis! Eso iba a ser con asco, güey. No mames, que asco. ¿A dónde, a dónde? Lo maté, lo maté, lo maté. Por favor, con mi burbuja, lo maté. ¿Qué pasa, güey? No, no mames, güey. ¡Ay, ay! Ay, chicos. Perdón, no quise hacer dar una confusa, pero... Como ven... Como ven... Yo a mí me crack. Samaritano, vení aquí, güey. No, chicos. No, chico. Tenía que recargar, pues. Papito, 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 papito. No, 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 no. Eso, 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 eso. Tiene que darme un queso. No, no, no. Pequito mío, demonio. Lucas, ¿estás subiendo un video para tu canal? Te mataré, güey. Te mataré. Te lo juro, te lo juro. Te lo digo, te lo digo. Si vas a hacer esto, Lucas, es mejor que te salga de este juego, güey. No mames, vas a matar un poco de esto. ¿Qué? ¿Ya no metieron un gol? Yo no vi ese gol. Yo no vi ese gol. Oh, lo mató. Hola, hola. ¿Qué? ¿Qué? Pues a mí no me tiene miedo. Aquí. No, casi, chicos. Ustedes vieron como apunté bien al arco, ¿no? Ya abrieron esa cancita dentro de esta, para la bamborita ahora. No, Lucas, a vos, te la da un Samuel, a vos. A vos, te la va a dar mi tu abuelo, vas a ver, a vos. Ya amanezco, ¿ok? Así que, cochiné. Chicos. Quiero hacer un video tranquilo, pero... Creo que yo, desde... Después de este video de aquí, creo que voy a hacer una serie de mi canal para... Este... Quiero mostrarle el sorteo. Aunque ya está abierto, ya sé. Pero va a estar abierto ese sorteo. Tengo miedo, bro. Para mí que tengo que mejorar este primito. Ahora lo tengo que seleccionar al... ¡Al crack del fútbol! ¡Oh! ¡No, no, no! ¿En realidad? En medio de decirle, ok, Lamborghini, dice. No, 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 no. ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡Ya! ¡Mételo, mételo, mételo! ¡Gol! ¡Gol de Lucas! ¡Gol del Primo! Chicos, como ven, así yo juego con el Primo, juego un poco bien. Aunque ustedes me están viendo jugar mal, es que hace creo que unos dos años que no juego, tenía 7500 copas y me los hackearon, yo tenía un canal también, otro canal y me los hackearon, y entonces, por eso tengo que hacerlo. ¿Qué? ¿Me dan otra cosa? ¡Qué nuevo, mi cacho cuarto! ¿Qué vamos a ver? Quisiera que me den todita esta platita, pa' mí, pa' mí, pa' mí. A ver, vamos a ver esta solución. Por si no lo saben, también juego Free Fire, y en el Free Fire, creo que me llamo JGG120C. Si no lo pudieron hacer, JGG120C. No estoy diciendo S, estoy diciendo Z, 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 cara de Z. Ok, no, vamos a meter otro modito ahí, ya que ganamos. Quiero que pase ya una hora, mamita, mamita, mamita. A ver qué hora es. Ahí va, está bien. ¡Vámonos! Vamos a hacer ganar. ¿Qué vergüenza, qué vergüenza? Hola, ¿qué me vas a quitar vos, pues, mamito? No, ¿qué fue vos? ¿Qué fue vos? ¿Qué fue? No, ¿qué fue? ¿Qué fue? No se cierra el cuarto. Malagrado, sí. ¿Qué fue vos, no, chicos? Está aquí el video, espero que le haya gustado. No, estoy de mala suerte hoy, ya. Ya, 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 ché, mamó, ya se mamó, ya se pillín, ya se...